Tiki, everybody, todo el mundo tiene un ritmo Que te mueve y tan borota como el que hay en South Beach Mueve la cintura a las mujeres, que locura with the face It's the wings and the merengue in the streets RIPA, 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 RIPA Pocolent, Pocolent, la Pocolent, la Pocolent Por la bóndole, por la bóndole, por la bóndole No me solo me he dedicado a los oprimidos Que dan tanto amor para decidir Para trabajar, a descansar después Pero si no llega mañana, no me caigo creer Acaba de empezar, el ritmo a calentar Ya los días le va, hey, 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 hey Acaba de empezar, el ritmo a calentar Ya los días le va, hey, 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 hey Hey, everybody, todo el mundo tiene un ritmo Que te mueve y tan borota como el que hay en South Beach Mueve la cintura a las mujeres, que locura with the face In the streets RIPA, 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 RIPA RIPA, 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 RIPA Amar la fiesta es lo que vine a hacer No me importa con quién, si te pareces bien Cuida todo y déjate llevar Que salga el sol, no vas a descansar Acaba de empezar, el ritmo a calentar Ya los días le va, hey, 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 hey Acaba de empezar, el ritmo a calentar Ya los días le va, hey, 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 hey Acaba de empezar, el ritmo a calentar Ya los días le va, hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey, uh, hey, 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 hey Hey, 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 hey We're Moaning Outlet We know hands Elsa Wait second, we're Marconi Oh no, we'll be White Of the Happy Son dos zapatos, las costinas, medias al revés Hey everybody Todo el mundo tiene un ritmo que te mueve Y te amorota como el que hay en South Beach Mueve la cintura a las mujeres de locura With a vase quiso' wings like merengue in the streets Hey everybody Todo el mundo quiere un ritmo ¡Hey!